Música Vemos ahora el resumen de noticias de la semana Estamos acá para pasar lo que se dice a lo largo de la semana El resumen de la semana Salinidad del agua prende alerta O se resolvió agregar agua del río de la Plata al proceso de potabilización Por lo que el agua en la zona metropolitana comenzó a tener más salinidad Está todo bien con el agua, no, no está todo bien con el agua Pero tampoco generar un pánico O sea, acá el problema más grave Si se le quiere llamar problema, problema, capaz que es el gusto Lo que son las recomendaciones por parte del Ministerio de Salud Pública Aquellas personas que tomen medicamentos contra la hipertensión y diuréticos No deben consumir más de un litro de agua de 12 por día Si se le quiere llamar problema, problema, capaz que es el gusto Quienes tengan enfermedades, renales crónicas, insuficiencia cardíaca, cirrosis Y aquellas mujeres que estén embarazadas deben evitar consumir, directamente evitar consumir agua de 12 Capaz que es el gusto Oh, no vamos a morir todos Mañana no vamos a levantar todos así Por el agua Comenzando por 15 de las 23 policlínicas de la comuna Se constató que en dos de ellas el nivel de sodio en el agua Era mayor a los niveles establecidos por Ose y el Ministerio de Salud Pública Mañana no vamos a levantar todos así Por el agua Están recomendando darse baños cortos También sostienen que se puede intercalar baños con agua embotellada En el caso de gente con patología ser la piel Oh, no vamos a morir todos Déjense de dichar, no jodan a la gente, déjen a la gente tranquila No den manija Lo que nosotros decimos es que el agua es bebible y consumible El agua, digamos, no es potable El agua, digamos, no es potable La visión del Ministerio del Ambiente es que el agua no va a dejar de ser potable Son particularidades más estéticas, ¿no? En el sentido del agua, porque sigue siendo potable Aunque eso es lo principal Sigue siendo potable Aunque eso es lo principal El agua, digamos, no es potable No den manija Para mí siempre, toda la historia de mi vida, potable y bebible eran sinónimos Fui al diccionario, creo que me ratificó Porque el diccionario de la Real Academia Española dice Potable, que se puede beber Y luego, bebible, que se puede beber No den manija Nos estamos enterando, a partir del agua que sale de la canilla De que hay un proceso de deterioro crónico De todas nuestras fuentes de agua potable en el país Que nos lleva a esta situación Déjense de dichar, no jodan a la gente, déjen a la gente tranquila El argumento que se ha dado es el tema del déficit hídrico Pero en realidad, el déficit hídrico está instalado, por lo menos Con decisiones de este gobierno, del Poder Ejecutivo Desde octubre del año pasado Una de las tradiciones de este país, en la época de su buena época Era que corría los problemas de adelante La vicepresidenta de OCE, generó polémica en las últimas horas Al pedirle a la población que deje de comprar Coca-Cola y compre agua Juan Chin, la gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua Juan Chin, la gente que puede dejar de comprar una Coca-Cola y comprarse el agua Corría los problemas de adelante Y que le agregue intelecto Y parece como que se esperó a que se llegara a esta situación En la cual estamos ahora prácticamente esperando que llueva para que se solucione Ahora estamos en esta lógica de, parece el meme este del hombre araña A los dos señalándose, ¿no? O sea, la culpa es tuya, no la culpa es tuya ¿Cómo no tenemos un plan B? ¿Cómo vos tenés dos millones de personas que toman agua del mismo lugar? Mientras estamos en toda esa cháchara política Ya no menor, sino microscópica Pasamos a tener más homicidios que Argentina Mientras estamos en eso, pasamos a ser uno de los países de América Latina Con menor cantidad de gente que aprueba secundaria Mientras estamos en eso, perdimos la calidad del agua potable A los 18 años, cuando la persona está madura La opción sexual es absolutamente digna de todo respeto ¿Qué opinión te merece Romina Celeste? Bueno, yo al señor lo conozco... ¿Es una chica? No, es un hombre que se disfraza de mujer y se auto percibe mujer La opción sexual es absolutamente digna de todo respeto Viene y te dice tu hijo Papá, tengo una orientación sexual distinta a la que vos pensaste ¿Qué harías? Inmediatamente trataría de someter la terapia La homosexualidad es una patología Que lo respete Como se debe respetar a todas las personas ¿Cómo lo vas a respetar? Si usted está teniendo decir que está enfermo Pero después usted no siente respeto por los enfermos Pero después usted no siente respeto por los enfermos El director de convivencia del Ministerio del Interior Santiago González se atiende en el hospital policial Santiago González reconoció ayer que recibió atención en el hospital policial ¿Tuvo alguna urgencia que lo tuvo que atender el policial? A mí me dieron una vez un OXA B12 Y eso seguramente aparezca y no tengo ningún tipo de problema Santiago González renunció como director de convivencia y seguridad Y no tengo ningún tipo de problema Santiago González es un mentiroso Un mentiroso Tiene consultas con especialistas varias No una, dos, tres, varias Santiago González trata las manos y es un mentiroso Se nos hace agua la boca Va a estar de chupete La letra chica es lo que hay que leer de las declaraciones de Cabildo En primer lugar cuando empieza diciendo No que se reúnen para tratar la coalición Sino que se reúnen preocupados por los problemas de la gente Como el endeudamiento de las familias El crecimiento de la delincuencia La escasez de agua potable Los vinculados al trabajo y a la escalada de precios En una postura como de oposición dentro de la propia coalición de gobierno Bueno, nosotros no somos gobierno, nosotros aportamos, solicitamos Bueno, nosotros no somos gobierno, nosotros aportamos, solicitamos Hay que reconocer que Cabildo Abierto le ha dado la gobernabilidad a la calle PODU Durante todos estos años Le ha aprobado las leyes más importantes La mesa política ha decidido continuar formando parte de la coalición Parece que en definitiva es secundaria porque el daño ya está hecho El gobierno queda con un problema porque tiene un socio Que anuncia que se va, pero que no se va Y en el que no se va influye mucho el tema de los cargos Estamos hablando de 50 y pico de cargos en el gobierno Que tiene Cabildo Abierto O sea, la plata, la cantidad de personas que después de que vivimos Tenemos que arrancar para las 8 horas Es aquello del consejo de Martín Fierro que decía Cuando saques el cuchillo, el cuchillo tiene que salir con sangre Si amenazás, es para ir a la pelea Amenazar y quedarte también es un signo de debilidad Mensaje más concreto, ¿no? De verdad que quería compartir con ustedes una pequeña reflexión Y es que a mí no me es indiferente Y hasta me siento responsable por episodios de violencia Que a veces se dan en este programa El Frente a millones de metros cúbicos de agua embalsada No dejó nada cuando se fue ¿Cómo no va dejada? ¿Cómo no va? No, nada Mienta tranquilo que yo lo escuche Mienta tranquilo que yo lo escuche Margarita va a decir mienta tranquilo que... Y sí, mienta tranquilo Además de ser un atrevido, espero que escuche Usted me puede decir que yo miento y yo a usted no Macanudo, atrevido, atrevido Les pido a los dos un momento de altura La gente no tiene nada que ver con esta cosa personal Fernando, por favor Que no me había atrevido Me va a insultar Por favor Yo no lo insulté Yo lo escuche Y acordamos que yo no me iba a interrumpir Bueno, entonces, ¿saben qué? Acordamos que yo no me iba a interrumpir Tengo que pedir una pausa Se llama bajar los micrófonos Supongo que eso técnicamente se puede hacer No voté esa propuesta Vamos a tener que despedirlos a ustedes Cerrar el programa con personas hablando Esa cosa humana de extralimitar las pasiones Que cruza una línea que es muy delgada, muy difusa Y entramos ya en violencias Que no respetan principalmente a ustedes, los televidentes Así que les pido disculpas Me siento comprendido dentro de la afirmación sobre la agresividad Y eso porque mucha gente me califica de agresivo Que me metan en la cara y dejarlo mentir Yo no lo voy a dejar Yo tengo que reaccionar Tengo la obligación de reaccionar El único que puede terminar con mis opiniones acá Es la empresa que me contrata Si así lo entiende, daré un paso al costado Mientras tanto, voy a seguir estando acá ¡Ay, nos hacemos los... ¡Ay, no! El resumen de lo que viene siendo este gobierno de coalición El resumen de la semana El resumen de la semana para Sin TV ¿Qué es eso? Una condición indispensable para ser entrenador Que es poder convencer Si uno al jugador le recita algo actuado El jugador percibe que no hay emoción ni sinceridad Es muy difícil dirigir proponiendo ideas en las que uno no cree No cree, no la siente, no lo emociona La emoción es la capacidad más importante del entrenador Es muy difícil convencer si uno propone algo en lo que no cree a muerte Guau, que hallazgo periodístico, chiquilines Lo financió Cita Rosa, ACDC Damas Gratis Chacho Ramos Cuando te digo chino, chino, chino Chinito del alma Tú me contestas Chinita de amor Chinita tú, chinito yo Chinito tú, chinita yo Y nuestro amor así será Siempre, siempre Cuando te digo chino, chino, chino del alma Tú me contestas Te doy la cola